15. 15. I like to live in mi tierra I like to live in America I like to live in mi tierra I like to live in America Por eso mira como peleo por mi familia Por eso mira como peleo para siempre estar aquí Por eso mira como peleo para siempre estar aquí En el otro lado soy un mexican more I'm very very hungry de todito tu amor Locas ni locas ni para que veas lo que veas Y me han de matar mañana que me maten en inglés Y esta vez te lo digo de la cabeza a los pies This is you and my only friend I like to live in mi tierra I like to live in America I like to live in mi tierra I like to live in America I like to live in Zacatecas I like to live in Arizona I like to live I like to live in America I like to live in mi tierra Para mi ya no existen fronteras Por eso vivo donde yo quiero Y donde yo quiero me muero Por eso vivo donde yo quiero Y donde yo quiero me muero Por eso vivo donde yo quiero Y donde yo quiero me muero Por eso vivo donde yo quiero Y donde yo quiero me muero my heart I like to live in your eyes i like to live in your soul I don't believe in Satan I like to live in mi tierra, I like to live in America Por eso mira como peleo pa' mi familia Por eso mira como peleo pa' mi familia No por eso mira cómo peleo pa' mis familia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡Stop! Soy ciudadano del mundo, mi vida no tiene monteras, por eso te digo mi niña Ven a vivir a mi tierra, mi vida no tiene monteras Ven a vivir a mi tierra, mi vida no tiene monteras Ven a vivir a mi tierra Quiero que mi niña, mi vida no tiene monteras